Bueno, para empezar agradecerle a todos por haber asistido a la fiesta. Como ya nombraron, fue mucho trabajo para nosotros. Todo esto no se pudo hacer sin la gente del pueblo. Colaboraciones con postes, la bandera, trabajos con tierra. Todo el esfuerzo lo hizo el pueblo, no solamente nosotros. Y bueno, muy contento también porque vamos recorriendo las calles del pueblo y se ve la emoción de la gente, cómo apoya a la gente y es importante para nosotros. Así que bueno, ya bienvenido y espero que puedan disfrutar de la fiesta.